Y con ustedes nuestro programa Hablemos de Cuba. Hoy casualmente 17 de abril del presente año 2010, se conmemora 49 años, sí, 49 años de la invasión a Bahía de Cochino en Cuba por el gobierno de quien en paz descanse John Kennedy. Unos llaman que fue una traición del mismo al llegar a un acuerdo con Nikita Crucho, los cuales Estados Unidos no invadiría jamás al territorio cubano. Pero señores, vamos a referirnos al gobierno de los Estados Unidos, o sea, sea los gobiernos de los Estados Unidos. Ya han transcurrido 49 años de dicha invasión. Kennedy en paz descanse. Crucho también en paz descanse. Aunque con sus ideologías marxistas leninistas, actualmente hay gobiernos en América, como el de Fidel Castro, Chávez, etcétera, etcétera, están llevando a los pueblos al hambre, a la miseria y a la muerte. Señores, en realidad, sigo los pensamientos de José Martí. Recuerdo cuando Martí, con el apoyo de los tabaqueros en Cayo Hueso, preparaba una invasión a Cuba, un traslado de armas en la Fernandina. y las mismas fueron cautivadas, o sea, fueron tomadas por el gobierno de los Estados Unidos. Estas son las razones por las que nuestro patriota, que entregó su vida por la libertad de nuestro suelo patrio, dijera, viví dentro del monstruo y conozco sus entrañas. En realidad, no necesitamos los cubanos una invasión a Cuba por parte de gobierno alguno, ni aún por el presente, que sabemos positivamente, que nunca lo intentará. Me refiero al gobierno de Barack Obama. Pero si los cubanos podemos invadir nuestra patria si los Estados Unidos nos dieran la oportunidad. tenemos hombres valientes como Orlando Bosch, el doctor Orlando Bosch, que pudiese ser millonario con tan solo ejercer su profesión de especialista en niños. Doctor en especialista en niños. Y sin embargo, vive como un prisionero en su hogar modestamente. También tenemos a Alvin Ross quien da la vida en cualquier instante por poder reconquistar la libertad de nuestro suelo patrio. Pero si usted le preguntara a los cubanos que actualmente se encuentran en el exilio, no señalemos solamente a Miami. ¿Quién es Orlando Bosch? ¿Quién es Humbertico López? señores, señores, ¿Quién es Alvin Ross? Enseguida te responderían son unos asesinos y son unos criminales. Ellos son los culpables de la voladura del avión donde viajaban los deportistas cubanos. esto te demuestra que la mayoría de los exiliados que hoy tienen 50 años de edad que nacieron y se criaron en Cuba y hoy están en territorio de los Estados Unidos disfrutando de mazares de champán de buena vida como nunca pensaron siguen con las ideologías marxistas de que los patriotas que lucharon y seguirán luchando por la libertad de Cuba como querían los invasores de Playa Quirón son asesinos en el día de hoy donde también recordamos al padre de la gran cantante Gloria Estefan que fue uno de los que por libertar a su patria cayó prisionero en las aguas de Playa Quirón en paz descansen los mártires caídos y para los que aún viven me reverendo ante ellos si señor porque no dejan de ser unos grandes patriotas que solamente por no permitirlo el gobierno cubano o sea por no permitirlo el gobierno norteamericano Cuba sigue esclava es que los Estados Unidos quieren tener a nuestra patria como un ejemplo para América Latina la cual están perdiendo hermanos míos hasta aquí mi comentario de hoy pero no podemos terminar sin tener que recordar las promesas de John F Kennedy que vuelvo y repito en paz descanses cuando en Miami con nuestra enseña nacional dijera esta bandera se la entregaré en una Cuba libre de la de la la Gracias.